Música Solo quiero divertirme y soñar con Rio 2016. Somos la nueva generación. Aysa, keep with the film from Rio 2016. 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 Keep with the film from Rio 2016. Aysa, keep with the film from Rio 2016. Aysa, keep with the film from Rio 2016. Aysa, keep with the film from Rio 2016. 2016, en Wingsup, en Río de Janeiro. ¡We are a new generation! ¡We are a new suit with us! Hemos conseguido más de 40 votos de regalos internacionales. Hemos conseguido campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Tenemos dos diplomas olímpicos y una medalla de oro. Y todo esto no ha sido suficiente para que nuestra propia federación nos votara. Ahora nos apoya, pero... ¿Tú nos ayudarás? ¡Votas a los suficientes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!